... Nos ha llamado, después de esa reflexión compartida, a la necesidad de mantener este tipo de reuniones para afrontar esa reflexión conjunta de otras cuestiones que evidentemente nos preocupan a los tres gobiernos. La unión hace la fuerza. La denominación Rioja no pasa por su mejor momento, básicamente porque no se vende todo el vino que se produce. Así que esta reunión, que hoy se ha celebrado en la bodega institucional de La Grajera, es clave para aunar esfuerzos. La Rioja, País Vasco y Navarra, las tres regiones que forman la denominación, buscan pasar a la acción y encontrar nuevos mercados que den oxígeno al sector. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Es viernes, es 30 de agosto, y sabemos que Logroño va a limitar la circulación en la estación de autobuses y trenes. La experiencia acumulada nos está permitiendo aceptar que el tráfico es importante, que la seguridad peatonal debe de ser mejorada claramente y que la visualización, por tanto, de esa convivencia entre los autobuses y el visitante o los peatones, pues hay que mejorarla. Los dos carriles de la estación eliminan uno para coches. Quedará restringido solo para buses, taxis y bicis. Además, se limita la velocidad a 20 kilómetros por hora. Habrá detectores de peatones en la salida de los autobuses. La Rioja está hoy y mañana en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. La agencia de meteorología advierte de que pueden darse de manera intensa. Ayer hubo varios incidentes. En Logroño se desprendió una cornisa en la calle Portales, afortunadamente sin daños personales. Además, cerca de Zarratón, un rayo provocó un incendio que fue sofocado. Los últimos coletazos de este verano vienen encargados de planes para este fin de semana aquí en La Rioja. Por ejemplo, en Logroño, continúa el Mugui con Amaral como cabeza de cartel. Además, el Pendoneo vuelve a Arnedo. El Teatro regresa de la mano de Badaranque Hablar y Calahorra encara el final de sus fiestas patronales. Y en Deportes vuelve el fútbol. El pasado mañana es 1 de septiembre. Es primer domingo de mes y primer domingo de liga para nuestros cinco equipos de segunda federación. Por la mañana será el alanguiano que visitará al Eibar B. Ya por la tarde tendremos a las 6 derbi en la planilla Calahorra Sociedad Deportiva Logroñés y a la misma hora el Alfaro jugará en Guernica. A las 7 en las gaunas, Unión Deportiva Logroñés-Deportivo Aragón. Estamos convencidos de que estamos preparados, completamente bien preparados, para afrontar este primer partido. Yo voy a hablar de ganar todos los domingos, cada semana que venga. ¿Y qué Calahorra espero? Calahorra, vamos, que va a defender los puntos con uñas y dientes. Volvemos a tender la mano para que en esas comisiones técnicas en las que están trabajando el futuro a corto y a medio y a largo plazo del sector, que cuenten con la ayuda técnica de nuestros gobiernos y que todas las decisiones que se tomen sean pensadas y argumentadas y que tengan al final una serie de objetivos que alcanzar y que entre todos podamos dar esas soluciones correctas, esas soluciones que todos buscamos. Las tres comunidades que forman la denominación Rioja, La Rioja, Navarra y Álava, han mantenido hoy una reunión en La Grajera para coger el toro por los cuernos y hacer frente a la crisis de la que ya se habla abiertamente en el mundo del vino. No se vende lo suficiente, hay stock en bodegas y se está destilando y cortando uva para producir menos. Pregunta, ¿qué se puede hacer? Pues entre otras cosas, buscar nuevos mercados. No será la última reunión que se celebre. Las tres administraciones están preocupadas porque el sector del vino es muy importante para su economía. Así que se ha acordado reunirse periódicamente. Una reunión que inicialmente se planteaba para tratar cuestiones referidas a un análisis compartido en relación con el sector vinícola, pues nos ha llamado después de esa reflexión compartida a la necesidad de mantener este tipo de reuniones para afrontar esa reflexión conjunta de otras cuestiones que evidentemente nos preocupan a los tres gobiernos. Tan importante es actuar como exigir lo que corresponde. De hecho, responsables de las tres regiones han criticado que el reparto de fondos europeos para el sector no se actualiza desde 2012. En este sentido, vamos a proponer que se modifique la forma de cálculo de los repartos de esos fondos europeos ya que el reparto actual data de unas negociaciones que vienen del 2012 y consideramos que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se modifiquen esos criterios de reparto de fondos y que lo que es el Rioja, su calidad y su valor añadido tengan más peso a la hora de repartir estos fondos. La Rioja, Navarra y Álava unen fuerzas junto al Ministerio de Agricultura y quieren acciones concretas y directas para que el Rioja tenga el peso que se merece. Hay muchas cosas por hacer, desde actuar contra la libertad de terceros países a reducir la burocracia. Un trabajo que al final tiene que encaminarse en un solo camino, vender los millones de litros de excelente vino que produce la DOC Rioja. El entorno de la estación de autobús en Logroño va a cambiar en los próximos meses. Se busca que sea más seguro porque en esta zona se mezcla el tráfico de vehículos, la salida de numerosos autobuses y el tránsito de personas. Se va a eliminar un carril por sentido para coches se limitará la velocidad a 20 y se va a instalar nueva señalización. La estación de autobuses de Logroño reducirá la circulación de vehículos a un solo carril en cada sentido. De los dos actuales, uno quedará solo para autobuses, taxis y bicicletas. Además, habrá otros cambios para la circulación. Vamos a incorporar tanto señales sonoras como señales visuales para que, por ejemplo, se incorporen las novedades más avanzadas en el mercado para que, por ejemplo, les lleguen señales a los conductores de autobús cuando se aproxima un peatón y que el autobús pueda parar. Los coches no son los únicos en verse afectados. Se va a señalizar esos dos viales a los que me he referido con señales luminosas. De tal manera que la preferencia, la exclusividad del tráfico va a estar no solamente con un color diferenciado, sino también vamos a tener señales visuales luminosas que permitan identificar claramente a otros conductores que por ahí no se puede circular. Por lo demás, se mantienen las paradas de autobús y taxis habituales, al igual que el parking de la estación. Las obras comenzarán en enero del año que viene y de momento no tienen fecha de finalización. Más cosas. La Rioja sigue hoy y mañana en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. La agencia de meteorología advierte de que pueden darse de manera intensa. Ayer hubo varios incidentes. En Logroño se desprendió una cornisa en la calle Portales, afortunadamente sin daños personales. Además, cerca de Zarratón, un rayo provocó un incendio que fue sofocado rápidamente. En diferentes municipios riojanos, como al Día Nueva o Calahorra, hubo que anular varios actos festivos. Y atención, porque el fin de semana se prevé también pasado por agua, con tormentas, granizo y fuertes rachas de viento. En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido en Arnedo a un fugitivo de Georgia de 34 años, reclamado internacionalmente por un delito de estafa. El hombre tenía en vigor una orden de búsqueda. Se sabía que estaba por el norte de España y gracias a la colaboración de la policía local de Arnedo, se ha encontrado, se le ha repatriado a su país. El patio de Doña Jacinta acoge el hallazgo divino. Los días 14 y 15 de septiembre a las 12 de mediodía, el Museo de la Rioja presentará de la mano de Sapoproducciones esta obra divertida y didáctica. Trata sobre Baco, el dios del vino, e irá en relación a dos cuadros de Velázquez que pasarán a formar parte de la colección permanente del museo. Una representación previa a las fiestas de San Mateo que se encuadra en el ciclo de actividades para dinamizar el patio de Doña Jacinta. Las entradas cuestan 4 euros. Va a ser legendario, impresionante. La presentación de dos cuadros del pintor más universal de la historia de España aquí, en Logroño. Cuadros que pasarán a formar parte de la exposición permanente del Museo de la Rioja. Y no se pierdan esta presentación. Familias completas, logroñesas y cologroñeses disfrutarán de lo lindo en este espectáculo pre-fiesta de San Mateo. Un maridaje perfecto entre vino, arte, fiestas y cultura. Muchísimas gracias. Solo quedan un par de semanas para el inicio del curso y no solo para los escolares. La Asociación Amigos del Plus Ultra abre el lunes 2 de septiembre el plazo de inscripción. Cuenta con una oferta variada, baile, cine, tecnología o fotografía. Casi 110 cursos impartidos por 28 profesores y voluntarios. Estos talleres, que duran entre un cuatrimestre y un año, comenzarán el 1 de octubre. Otra función fundamental que cumplen con estos cursos que a mí me encanta que es ese mantenimiento y conservación de las tradiciones logroñesas y riojanas con esos programas que tanto éxito tienen de descubrir y conocer Logroño y conocer la Rioja y además de mantener y conservar nuestros bailes típicos riojanos, ¿verdad? Como las jotas que tanto éxito tienen. En Nájera, la aparición de ratas durante las últimas semanas preocupa tanto a los vecinos como a los comerciantes del centro. Parte del problema procede de un solar abandonado en la calle Constantino Garrán. Los vecinos del lugar ya se han reunido con el ayuntamiento que está buscando cómo atajar la plaga. De hecho, ha contratado a una empresa que usa trampas. Les contamos ahora una historia curiosa. Fíjense, Nájera o León. ¿Dónde está enterrado el rey Bermudo III? Tanto el monasterio de Santa María la Real de Nájera como la basílica de San Isidoro en León tienen una tumba del último monarca de la dinastía asturleonesa. Y es que casi mil años después de su fallecimiento, aún se desconoce su localización. Si realizamos una visita a Santa María la Real de Nájera, entre las paradas obligatorias se sitúa el Panteón Real, donde se encuentran los sepulcros de los reyes del reino de Nájera Pamplona. Pero no solo presume de estas sepulturas, sino también de tener la de Bermudo III. Hay un cartel que nos indica que esta es la tumba del rey don Bermudo de León. Es Bermudo III el último rey de la dinastía asturleonesa. Y se sabe que murió en el año 1037 en la batalla de Tamarón. Pero a 200 kilómetros de distancia, en el Panteón Real de la Basílica de San Isidoro de León, una tumba más humilde que la de Nájera, también confirma que allí se sitúan los restos de Bermudo III. En León sostienen que está ya enterrado porque se encontraron los restos de un joven de unos 20-25 años, que es la edad que tendría Bermudo III cuando lo mataron, con huellas de haber sido alanceado, que es como se dice que murió. El motivo por el que ambos templos sitúan la sepultura del rey asturleones allí no está nada claro, como tampoco lo está al 100% donde se sitúan realmente estos restos. Lo único que sabemos es que esta tumba representa a Bermudo III y que una tumba no similar, porque es mucho más sencilla, es apenas una lápida con una inscripción, está en el Panteón Real de San Isidoro de León. Una prueba de ADN ayudaría a resolver este enigma y conocer si alguno de los sepulcros es honorífico o una división igualitaria situó los restos de Bermudo III entre León y Najera. Vuelve el deporte al calendario, vuelve el fútbol, pasado mañana es 1 de septiembre, primer domingo de mes y primer domingo de liga para nuestros cinco equipos de segunda federación. Arranca de manera oficial la temporada y los nuestros buscarán los tres puntos en sus respectivos compromisos. Fíjense, a las once y media de la mañana será el turno de Languiano que visitará a Leibar B. Ya por la tarde tendremos a las seis derbi en la planilla, Calahorra, Sociedad Deportiva Logroñés y a la misma hora el Alfaro jugará en Guernica. A las siete, Unión Deportiva Logroñés Deportivo Aragón en Las Gaunas. Una Unión Deportiva Logroñés que parte esta campaña con la exigencia del ascenso. El equipo de Flaño debuta, además, en casa ante los más de 3.000 socios con los que cuenta ahora mismo la entidad riojana. Enfrente tendrá al filial del Real Zaragoza y el equipo blanquirrojo quiere, además de una victoria, ofrecer buenas sensaciones. Esperamos un Aragón fuerte con jugadores individualmente muy fuertes. El año pasado ya hizo playoff y por tanto te da un poco esas miras a que es un equipo que va a competir bien en la categoría. Y bueno, un equipo creo que si vamos más a lo futbolístico pues que transita bastante bien y que tiene fortalezas como todos los equipos para poder hacerte daño. Nosotros estamos muy centrados en lo nuestro. Es verdad que hay un análisis de rival siempre importante también como todo y que se habla de ello y que es parte del juego pero nuestro mayor foco todavía está en lo que nosotros somos capaces de hacer de desarrollar, de demostrarnos, de jugar. También quiere los tres puntos en este primer partido del año el otro equipo capitalino, una sociedad deportiva logroñes cuyo objetivo esta campaña es el de recuperar la categoría perdida. Los de Carlos Pouso juegan en Calahorra, primer derbi del curso y ganas de hacerlo bien. Pues qué espero. Creo que han hecho una muy buena plantilla, creo que van a tener un muy buen equipo y vamos con las orejas tiesas porque sabemos que si no estamos bien también nosotros tenemos ese déficit, entre comillas. Ahí nos ganan 4-1. Nosotros tenemos uno del año pasado. Concretamente el portero, Uri. Entonces, el resto, nosotros 19 nuevos. Disculpa, ninguna. Si nos ganan no es porque tienen más viejos que nosotros, nosotros más nuevos y somos inferiores. Lo harán porque está el mejor. Yo no he puesto el equipo que va a jugar mañana. El domingo no ha estado junto en ningún momento, en ningún partido amistoso. Te lo digo ya ahora. Pero hemos estado juntos entrenando, sabemos lo que tenemos que hacer y nos esperamos un muy buen Calahorra. Calahorra, Anguiano y Alfaro también quieren empezar con buen pie este curso con el fin de cumplir los objetivos y las metas que cada uno de ellos se ha marcado. El Calahorra parte con el sueño de volver a Primera Federación y su primera prueba será importante con ese derbi ante la Sociedad Deportiva Logroñés. El Anguiano es uno de los equipos más modestos de la categoría y parte con la meta de la permanencia. Debutará ante el Eibarbe. Y por último, tenemos al Alfaro que dentro también de su humildad ha hecho un equipo competitivo en su regreso a Segunda Federación. buscará el domingo su primera victoria en Guernica. Desde hoy, el campo número 3 de Prado Viejo luce, fíjense, nuevo nombre. Es el de Perico Escolar, el primer deportista olímpico Logroñés. Un futbolista que estuvo en los Juegos de París de 1924. Era lateral derecho y militó entre otros equipos en el Real Madrid. Increíble. ¿Cómo acabó? Agustinario. Como les hemos contado, este domingo comienza ya la temporada de fútbol. También empieza el curso el grafo metal Sporting La Rioja. Y esta casa, TVR, estará un año más muy cerca del deporte y de los deportistas riojanos. De hecho, el domingo vuelve minuto 90 a partir de las 9 y media y en directo con todas las imágenes y los protagonistas de la jornada. Con tan solo 15 años, Nicolás es todo un experto en los cubos de Rubik. Para este riojano es tan solo una afición, pero ya ha participado en una veintena de torneos. El próximo 14 de septiembre tiene en su maleta una nueva cita en la que demostrar su habilidad con el famoso cubo. En un visto y no visto, Nicolás ya ha resuelto un cubo de Rubik. Este riojano de tan solo 15 años comenzó a resolverlos tras un regalo de cumpleaños y ahora compite por toda España. Aprendí a hacerlo gracias a mi padre que me enseñó porque tenía un cubo por casa. Una tarde aprendí a hacerlo y luego me enseñó. Y como vi que iba bajando los tiempos vimos que habían torneos de esto y me apunté. Desde que comenzó a competir Nicolás ha sacudido a 19 torneos en los que ha conseguido cuatro podios. Para él es todo un hobby más o menos entretenido. Que para mí es un hobby que me divierte bastante. Una vez sabes hacerlo pues no es tan complicado como parece y aparte pues es más o menos entretenido una vez ya sabes hacerlo. Además de ver vídeos o estudiar los algoritmos y técnicas este es su método para intentar resolver el cubo de Rubik en el menor tiempo posible. La cosa está en entrenar un poco y la práctica es lo más importante en esto echarle horas y aprender métodos nuevos. El próximo 14 de septiembre Nicolás debutará en casa en el Logroño Open 2024 el primer torneo de Speedcubing en La Rioja. Las peñas son un ingrediente clave en las fiestas de San Emeterio y San Celedonio en Calahorra. Sus eventos organizados de forma altruista con actividades gratuitas caldean el ambiente festivo por las calles de la ciudad. Gracias a ellos los calagurritanos participan activamente en unas fiestas a las que aún les quedan dos días. Las fiestas de San Emeterio y San Celedonio continúan sin incidentes por las calles de Calahorra. Mucha preparación y trabajo de organización que han dado sus frutos un año más. Son seis peñas y el Cotabrino con mucha gente detrás trabajando altruistamente para celebrar estos siete días del 25 al 31 y que salga todo bien y que ofrecer lo mejor de todos porque al final queremos que todo salga bien y que la gente disfrute. La clave de estas fiestas son las peñas. Sus socios de forma altruista organizan todo tipo de actividades gratuitas tales como talleres infantiles, degustaciones o pasacalles musicales para que no falte el espíritu festivo. Sí, hay que echar siempre una mano. Al final es una asociación como otra cualquiera y esto no sale si no hay voluntarios. Es una peña que tiene muchos socios entonces pues bueno siempre se intenta que haya actos un poco para todos para los niños, los mayores, la gente joven y luego pues se juega un poco con las cosas tradicionales y también innovar en algunas cosas. Somos el alma de las fiestas sin Calahorra, sin la peña, la moza, bueno y sin las otras cinco peñas no tendría actos y siempre se ve que las peñas están en todos los bares, siempre se ve incluso por las calles y somos el alma de la fiesta. Las fiestas continuarán con la orquesta Panorama esta noche de viernes para entrar en la última jornada de fiestas mañana sábado 31 de agosto. El verano está llegando a su fin pero no por ello los planes en nuestra región. Ayer arrancó el festival Mugui en Logroño y va a continuar durante todo el fin de semana. Además Arnedo despide el verano con su pendoneo y el certamen de teatro Badarán que hablar vuelve con su novena edición. La Rioja se despide del verano con un fin de semana lleno de eventos culturales. En Logroño continúa el festival Mugui en las bodegas franco-españolas con actuaciones como las de Soel López o el aclamado dúo Amaral. Arnedo celebra su pendoneo por la rencle de bodegas. La localidad disfrutará de dos días repletos de catas, talleres, espectáculos o rutas. El teatro es protagonista en Badarán que celebra su noveno certamen de microteatro Badarán que hablar. Escenarios como bodegas o viñedos acogerán a varias compañías. Las fiestas patronales continúan siendo las indiscutibles protagonistas en municipios como Villaverde de Rioja, Hormilla o Sorzano. Calahorra encara la recta final de sus fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio. Pues con todas estas propuestas de fin de semana nosotros ponemos el punto y final a este informativo. Gracias por elegirnos un día más. Pasen un buen fin de semana. Buenas noches. Noticias Caracol. Noticias Caracol. ¡Hamos! ¡Hamos! Gracias por ver el video.